¡Hola amigos! Yo soy Dani y esto es... ¡Cocori! Y en esta ocasión quiero que me acompañes a conocer la cafetería más mágica y llena de color con temática de ponis y unicornios. Te puedo asegurar que es el lugar más cool y con mucho glitter de la Alcaldía Coyoacán. Esta cafetería se encuentra ubicada en la calle Aguayo, número 27, Colonia del Carmen, Ciudad de México. Para poder llegar en transporte público hay un camión que sale del Metro Coyoacán dirección Universidad y te deja en la gasolinera de Centenario. De ahí solo son dos calles para llegar a este hermoso lugar. Lunes y martes se encuentra cerrado y a partir del miércoles hasta el domingo podrás venir a visitarlos en un horario de 2 de la tarde a 9 de la noche. Viernes y sábado cierran a las 10 de la noche. En sus decoraciones con colores pasteles nos encontramos con todos los ponis que ya conoces de la serie animada. Definitivamente esta cafetería es apta para todo el público que disfruta de un espacio cómodo y muy colorido. No es necesario hacer reservación para visitarlos, pero si deseas que tu mesa esté lista para cuando llegues te comparto su número de contacto y sus redes sociales para que agendes tu visita. El menú es extraordinario, además de muy divertido por los nombres y las creaciones culinarias que han preparado para que la experiencia Pony sea increíble. Aquí encontrarás hamburguesas, snacks, waffles, crepas, malteadas y frappés con toques mágicos que tienes que probar. Y mientras esperas tus alimentos puedes armar un rompecabezas que hará que el tiempo se pase súper rápido. Aquí se crearon las originales papacornio, que son papas a la francesa con queso de colores y glitter comestible. Y para refrescarte un riquísimo frappé de cajeta con el toque unicornio. Y en sus variadas opciones para niños también cuentan con la cajita ponis, que incluye una hamburguesa con pan de colores, papas, una bebida y un padrísimo juguete. Y para algo dulce probamos la crepa frangicornio. Aquí puedes elegir tu base, tu fruta y tu topping. El servicio y atención de todas las chicas de My Little Coffee es excepcional. La variedad de artículos que tienen a la venta de unicornios y ponis es increíble. Desde pluma, tazas, peluches, pop-it, todo lo que te puedas imaginar aquí lo tienen. Para los amantes de los ponis y unicornios, aquí es el paraíso totalmente. Todo está lindísimo, la verdad es que mi niña interior se moría por llevarse algo de My Little Pony y lo conseguimos. Siempre me han gustado los sellos y aquí tienen unos súper padres. Al igual que unas piezas de colección que estaban súper suaves y muy bonitas. Y acompáñame a conocer el segundo piso que está pronto a ser inaugurado y en esta sección hay muchísima iluminación y espacio súper bonito para convivir en familia. Recuerda que abren de miércoles a domingo a partir de las 2 de la tarde y no es necesario hacer reservación. Este segundo piso es totalmente nuevo y te estoy enseñando un previo para que lo conozcas y te animes a venir a pasar una tarde en familia y muy divertido con esta decoración de ponis. La decoración en general es muy vibrante y colorida, pero mi favorito fue esta simulación de vitral de ponis. Y si crees que has visto todo, te invito a pasar a esta sección que es el baño, que no te la puedes perder y por supuesto venir a tomarte tu foto del recuerdo. La ponis selfie en el baño oficial de My Little Guffie. Está increíble cómo piensan en cada detalle. Y mágicamente pudimos conocer a Monza el unicornio, que vino a saludarnos y contarnos que puede ser parte de un festejo cumpleañero, que te incluye las mañanitas, un regalo sorpresa, fotos y videos por solo 100 pesos. Y definitivamente la experiencia es única. No olvides que si te tomas fotos, las etiquetas en sus historias de Instagram para que ellas también puedan compartirlas. Recuerda que también puedes seguirlas en Facebook y TikTok. Y eso fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en esta nueva aventura de Kokodi, Lugares para Niños en México. No olvides seguirme en mis redes sociales y si puedes dejarme un like, un comentario y compartir este video. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Kokodi